Bienvenidos a un siguiente capítulo de desbloqueando skins de manera compresiva de todos los personajes de Crash Team Racing Nitro Fueled En esta ocasión Vamos a desbloquear todas las skins de Crash, Bebe o Baby Crash Vamos a ello Vale, primera carrera del día de hoy, por lo tanto, primera skin de nuestro coleguita Crash Que la última es feísima, es lo horrible entre lo horrible Pero bueno, oh fuck Vale, es un personaje de conducción, así que no me gusta Tiene unos giros muy muy chulos Si que da sensación de velocidad, pero no la tiene Es decir, sí, pero no demasiada Y esto no es bueno A ver Vale Entonces Supongo que da igual Pero Pero para una partida online, no Y que han hecho los coputas Han decidido que uno de los desafíos Tenía que ser Sí o sí, o sea, prácticamente obligatorio El El ponerlo Y el desafío es el de Ganar una carrera online en este circuito Con Crash, Bebe Así que antes de plantearme hacer ese desafío Vamos a conseguir todas las skins Y a ganar la máxima puntuación posible Joder Vale Y hop Vale Everything is alright Mierda Vale Venga Venga Vamos a intentar pillar toda la velocidad posible Hop No, no, no Uy Me cago en la puta Joder A ver Ay, de verdad Venga Dale Dale, dale Dale, dale, dale Mierda Joder Vale Hop 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 Y Ya está la primera carrera del día de hoy Hemos llegado 11 minutos más tarde que normalmente O sea, 11 segundos más tarde que normalmente con otros personajes Es lento Crash, Bebe, Bebardo Ok Venga, siguiente carrera Vamos a ver Vamos a ver Como sale La verdad es que la de La skin de De Crash, Bebe, Bebardo Mmm Me parece seguramente La mejor skin De Crash, Bebe Porque es que la de peluche Es la horribilidad En Fag En persona Es Asquerosa Vale Eso, eso Y casi me estampo Es que yendo hasta con el Blue Fire va lento Eso sí Tiene un giro muy bonito Que A posar A posar Ojo A pasar Por este tipo de De Lugares Así que es un personaje útil Para jugar en este En este circuito Por otra parte Sigue siendo Horrible jugar con él Porque vale No sé exactamente Con cuánta velocidad Se Se Acaban las reservas Si tienes El turbo Azul Pero Vamos a Intentar derrapar Todo el rato Con Cosas de estas Perfectas y tal Vale Ok Uff Ahí estaba a punto de caerme Y matarme Si ocurren Este tipo de cosas La verdad es que Es Bastante Guay de jugar Un personaje de conducción Pero claro Si es una pista En la que Por ejemplo No hay turbos azules No En la que no hay turbos azules Es un poco mierder Aunque la verdad es que Acelera Acelera bien Con Con Como se llama esto Acelera bien Con el turbo Azul Es decir Se maneja bien Y acelera bastante Así que Bueno La que aquí está El Crash Bebe Panda Que es peor que el guepardo Pero Nos da más puntos Vamos a por la siguiente skin Para conseguir A Nuestra última Skin De Crash Baby O Baby Crash Crash Así que Vamos a por todas Vale Venga Ya hemos pillado La Ultra Velocity In the street Of the way Así que Ahora solamente Nos queda Mantenerla Y ganar Así De manera Easy Easy Vale No Menos mal No sé exactamente Por qué mierda Ha sido Pero no he perdido Mi reserva Pese a que clarísimamente Me he metido una hostia Esto nos da un huevo De reserva Esto también Y ahora Vamos a hacer aquí Unos derrapes Guapísimos Y ahí estamos Con un montón De reserva Vale Hop 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 No Hop 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 Venga Vamos Dale Venga Eso es Cinco Derrapes Creo que más o menos Buenos Por ahí No está nada mal La Cosa de este juego Es derrapar Todo el rato Como ahí Que es Muy arriesgado Sí Pero es que Si no No ganas una mierda Velocidad Así que Uepa Todas las rectas Las tienes que tomar Derrapando Básicamente Vale No Uff Menos mal Eso es Le animo por aquí Y A que A que pillo mi record Acabo de pillar mi record Con el personaje Más lento Vale Y aquí está Crash Bebe peluche Vamos a verlo Y aquí está Crash Bebe peluche Un skin Bastante Horrible Pero bueno Es la que más puntos Nos da Así que Nada Sentíos Grittergoods Y hasta Luego Luego